Estas son las primeras imágenes que se conocen del interior del búnker de la policía del barrio Las Granjas, luego de que más de 50 capturados que allí estaban se amotinaran e incendiaran con sus colchones el lugar. Destrozos por doquier es lo que se puede observar al interior de este puesto de policía de Barranca Bermeja. Se dijo que durante el motín tiraron los alimentos y hasta un uniformado habría sido desarmado, pero luego de la intervención de las autoridades se recuperó el arma. De forma paulatina, los 53 internos fueron llevados a las instalaciones de un centro de protección de menores. En el hecho no hubo fuga ni heridos, conoció en las noticias.